Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lupita y el día de hoy quiero compartir con ustedes unas compras que realicé por medio de la aplicación de Temu. Esta aplicación que ustedes pueden descargar en su celular para que puedan comprar. Son productos muy económicos y hay productos para la casa, productos para las mascotas, para la oficina, productos de belleza, una infinidad de productos. Aquí les voy a dejar el enlace por si ustedes quieren descargar esta aplicación y comprar algunos productos. Y les voy a mostrar los que yo pedí. La verdad es que llegan muy rápido y las compras son muy seguras. Miren, compré estos moldecitos que son para elaborar paletas para la temporada de calor. La verdad es que me gustaron. Son cuatro... bueno, el moldecito viene para cuatro piezas. Y pues los voy a probar. ¿Saben qué es lo que me gustó? Que yo tengo moldes para paleta, pero a veces tengo que esperar a que congelen para poderles poner el palito. Y este me gustó porque tiene su tapa y trae el palito. Y ya ustedes se los van a poder poner. Me gustaron mucho estos moldes para paleta. Otra cosa que compré también es este rebanador de frutas y verduras. Está muy práctico. Miren. Aquí viene para que nos coloquemos el manguito. Aquí se colocan los ralladores. Aquí va ya sea la zanahoria o lo que nosotros vayamos a rallar. Bueno, esto se quita. Aquí se pone. Y con esto se tapa para que nos podamos ayudar. Esto a mí me gusta muchísimo porque yo rallo mucha zanahoria y betabel. Y la verdad es que esto es súper práctico. Y miren, trae este... Para rebanar cebolla. Y pues para... Si ustedes quieren rallar más finito o más grueso. Es este juego de... Rebanador de frutas y verduras. También pedí esta bomba para inflar globos. Es eléctrica. Me gusta mucho el color. Aquí trae el cablecito con el que se conecta. Viene... Pues aquí adentro. Aquí se guarda. Es muy práctico. El botón de encendido. Y bueno, pues para colocar... Los globos. La verdad es que esto a veces para cuando tenemos alguna fiesta... Pues sí es muy útil. Pedí también un juego de pinzas para ropa. Estas pinzas son de acero inoxidable. Ya ven que luego las de plástico pues se rompen muy rápido o no. Pues miren, estas son de acero inoxidable. El paquetito tiene 20 pinzas. Y pues creo que son funcionales. Otra cosa que pedí fue una toalla de baño. Y la verdad es que esta ni siquiera la he destapado. Así que la voy a abrir. Está muy suavecita. Miren. Es para que podamos meter los brazos. O bueno, obvio, ¿verdad? Pues por la parte de enfrente. Y pues así está esta toalla. Como ven. Está súper bonito el color. A mí me gustó muchísimo. Y bueno, pues es una toalla de baño. Aquí tiene una bolsita. Y súper práctica. Como a mí me gusta mucho pues cocinar. Entonces también pedí un set cortador. Para las verduras también. Sobre todo para las papas. Miren. Tiene aquí todavía un juego más para rebanar. Bueno, de cortadores. Y pues ahí está. Para cortar papas a la francesa. O las zanahorias. Bastones de zanahorias. O alguna fruta. Pues ahí está. Y aquí les decía. Tiene otros cortadores. La verdad es que esto también a mí me gusta mucho. Les digo. Yo soy más como de estar en la cocina. Entonces casi la mayoría de los productos que yo pedí. Son precisamente pues para la cocina. Ya en otros videos les estaremos mostrando que tal nos funciona. También pedí este molde. Que es para guardar arroz. Y trae también una tacita medidora. Para medir el arroz. Y la verdad es que esto sí se me hace muy práctico. Porque pues aquí vaciamos el arroz. Para poderlo guardar. Miren. Miren con su tapa. Entonces pues aquí cierra herméticamente este recipiente. Y ahí está. Bien selladito. Aquí. Le bajamos el segurito de la tapa. Queda súper bien cerrado. Trae esta tapita con estas gomitas. Para que cierre muy bien. Y esto es para medir el arroz. Y trae su boquilla. Para poder servir el arroz. Esto me encantó. Tampoco no está súper práctico. Podemos también agarrarlo de aquí. Para poder nosotros manejar este recipiente. Otra cosa que también pedí y me gusta mucho. Es este hervidor eléctrico. Estos son bien funcionales. A mí me gustan. Bueno yo tengo uno. Y me encanta porque es súper funcional. Sobre todo para cuando damos a algún taller. Aquí calentamos el agua muy muy rápido. Así se acomoda. Y esto la verdad es que esto sí. Es más hasta cuando no tienen gas o algo. Para calentar agua de café o para el té. Esto les va a funcionar súper bien. Y la verdad es que. Está súper bonito el diseño. Les digo a mí me gusta muchísimo. Ahí está. Y está súper bonita. Aquí tiene. Para que nosotros sepamos que está encendido. Esto simplemente pues. Lo van a poner aquí. Y lo conectan. Para que pueda calentar el agua. También pedí este machacador de ajos. Yo tengo picador. Pero tenía yo ganas de este machacador. Y bueno pues. Ya lo pedimos. Estos lo van a tomar de aquí. Y van a presionar. Para los ajos. Y la verdad es que. También es muy práctico. Nos puede servir hasta para machucar las papas. O por qué no. Hasta los frijoles. En una emergencia. También pedí este espumador. Y bueno. La verdad es que este lo pedí. Aquí. Porque estoy haciendo ahora esquimos y frappés smoothies. Y este es súper práctico para espumar la leche. O el café. Entonces. Por eso es que lo compré. Hay diferentes colores. Yo lo pedí negro. Pero hay varios colores. En esta parte de aquí. Se colocan las baterías. Y tenemos aquí. El botón de encendido y apagado. Entonces. Este espumador. De verdad que para espumar la leche. O el café. Es muy práctico. Y les digo. Para ahorita que está. En la temporada de calor. Para las malteadas. Los frappés. Sí. Sí nos va a funcionar. Por último. Les muestro. Mi consentido. De estas compras. Que es este. Miren. Es para rebanar. Y picar. La verdad. Es que es muy práctico. Tiene aquí. Un juego. Miren. Este es para separar las yemas. Por ejemplo. Trae para rayar. Aquí vienen los rayadores. Y esto que son. Los cortadores. Esto es para nosotros. A la hora de limpiar. Como estas cositas. Van aquí. Bueno. Pues este lo utilizamos. Para retirar todos los residuos. Que se le puedan llegar a quedar. La verdad. Es que está. Súper bonito. Aquí es donde se van. Poniendo los cortadores. Ahí se van intercambiando. Y este es el contenedor. Ahí me gusta mucho. Y creo que es de mis favoritos. De esta compra. Esto se coloca. De esta forma. Y aquí comenzamos. A rayar. Aquí lo vamos a levantar. Y aquí se pueden ir colocando. Lo que son. Pues. Los cortadores. Por ejemplo. Este. Se coloca. En esta parte. Ahí está. Y en este hueco. Se colocan. Los cortadores. Este que está fácil. Que voy a poner aquí. Pero en este espacio. También pueden ir. Los cortadores. Que les decía. Que son. Los que vienen. ¿Ven? Por eso les digo. Que este es como que. De mis consentidos. Si ustedes van a cortar. Simplemente. Bajan la tapa. Y pues. Obviamente. Pues va a cortar. A la hora de bajar. Como aquí va a estar el cortador. Bajamos. Y va a ir cortando. La verdura. Que nosotros. Quieramos. ¿Sale? Bueno. Pues. Estas fueron las compras. Que yo realicé. En Temu. Les voy a dejar. En la cajita de descripción. Los enlaces. Por si alguno de estos productos. Les gustó. Y ustedes también. Quieren comprarlo. Les voy a dejar también. Un código. Para que ustedes puedan comprar. Y pues. Hasta aquí. Nuestro video del día de hoy. Descarguen la aplicación. Recuerden. Que yo les voy a dejar. Toda la información. De todo. Lo que les mostré. Y de la aplicación. De Temu. Para que la puedan descargar. En la cajita de descripción. De este video. Muchas gracias. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.